Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tributa y Consulta, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar acerca del programa del Fondo Mi Vivienda, específicamente de techo propio, en la cual vamos a responder ciertas preguntas para ver si nosotros calificamos o no a este programa y poder recibir el bono ya sea por el tema de compra de mi vivienda, construcción en sitio propio o en todo caso ampliación o mejoramiento de nuestro hogar, bien, recordemos o les hago recordar que yo he hecho un video ya explicando detalladamente que consiste este programa, quienes acceden, quienes no, se los voy a dejar en la descripción del video y también va a estar apareciendo en la parte superior del video para que lo revises, revísalo porque ahí está ya más detallado, aquí te voy a explicar ya básicamente cómo responder ciertas preguntas y te voy a dar un número de whatsapp para que tú puedas sacar una cita, bien, ese número de whatsapp que te voy a dar yo lo he conseguido de aquí donde dice nuestros canales de atención he llamado a estos números, a este número que es la línea gratis y ahí te dan ese número de whatsapp para que saques cita el número de whatsapp que te voy a dar es de Lima, pero tú también puedes llamar ese número y te van a dar de la provincia en la cual te encuentres, bien, entonces procedemos a empezar el video, vas a darle clic aquí donde dice este, te ayudamos a encontrar tu casa y aquí vamos a responder ciertas preguntas y de acuerdo a los requisitos, obviamente ellos nos van a estar validando las respuestas, bien, vamos a suponer que nosotros queremos comprar una casa, colocamos aquí deseo comprar una casa, colocamos continuar y aquí ya nos van a estar validando las preguntas, continuar, acá, primera pregunta a responder, dice, ¿eres propietario o tu cónyuge de otra vivienda nacional? si le colocamos, o mejor dicho, si ustedes son propietarios de otra vivienda no acceden porque la condición es no tener vivienda, ¿verdad? para comprar, para comprar una vivienda, en este caso yo le voy a colocar, este, ¿eres propietario o no? porque si le coloco que sí, sale que no califico, entonces coloco continuar, bien, tu ingreso mensual es mayor a 1665, esta es la condición para acceder al bono, si coloco, si mi ingreso es mayor a este monto, no accedo, el beneficio para tener este, este apoyo del programa Mi Vivienda es que mi ingreso sea menor a este monto, le coloco aquí que no, coloco continuar, ¿has recibido apoyo del estado para comprar, construir o mejorar tu vivienda con dinero de Fondo Mi Vivienda, Fonavio o Techo Propio? es decir, si has tenido algún apoyo anteriormente, porque la condición es no haber recibido un apoyo anteriormente, bien, entonces si le coloco que sí, descalificado, le coloco que no, coloco continuar, dice, ¿puedes conformar un grupo familiar declarado como dependiente a una de las siguientes personas, padres, abuelos, hermanos o nietos, o nietos menores de 25 años, o mayores con discapacidad, o un conchugio conviviente? la condición, ya si yo he cumplido con el tema de los requisitos de no tener una vivienda propia, es que yo forme un grupo familiar, en la cual, este, pueda indicar, esta es mi familia, y yo pueda proceder con este, con esta solicitud del, del fondo de mi vivienda, bien, le coloco que sí, porque si le coloco que no, descalificado, claro, pero hay personas que son solteras, dicen, yo soy soltero y yo también quiero comprarme un inmueble, quiero comprarme una casa, entonces, para eso, puedes escoger el fondo, este, comprarlo a través del fondo mi vivienda, no de techo propio, sino del mismo mi vivienda, del programa mi vivienda, ahí sí, pueden comprarlo cualquiera, bien, también he hecho un video para que tú te enteres, bien, coloco continuar, y dice, ¿eh? Felicidades, ahora puedes ingresar aquí, para conocer las viviendas que tenemos encontrado para ti, gracias al programa techo propio, si deseas conocer los beneficios y requisitos, le das clic aquí, y las entidades financieras que pueden ayudarte a la compra de tu vivienda, bien, entonces, aquí, ya te dan tres pasos, este, para que tú sigas averiguando, esto, esto es información, nada más, no es que aquí, ellos te han aprobado, ya te han inscrito, nada, porque acá es una simulación, ¿verdad? entonces, pero como tú ya has respondido a las preguntas, si estás cumpliendo con todos los requisitos que se establecen, entonces tú ya podrías, en todo caso, este, sacar una cita, te sugiero, te sugiero, sí, que llames este número, llame este número para que tengas alguna duda adicional que tú puedas tener, ellos te van a absolver esa duda, bien, ahora te voy a dar el número de WhatsApp, para que tú puedas, este, en todo caso, este, comunicarte a través de ellos, que en el caso de Lima, para que te atiendan, tienes que sacar una cita necesariamente a ese número, bien, el número es el 958-44-5696, repito, 958-44-5696, y yo aquí, por ejemplo, les escribí un WhatsApp, les envío un WhatsApp, porque en realidad, la forma de sacar las citas es a través de WhatsApp, les escribí, y me mandaron este, este mensaje, nos dice, hola, bienvenido al fondo de mi vivienda, al fin de agendarte una cita en la vitrina inmobiliaria en Lima, indícanos la siguiente información, tus apellidos y nombres, DNI y teléfono, bueno, entonces acá, y tú vas a indicar qué tipo de trámite o postulación vas a querer, como en este caso es postulación para adquisición de una vivienda, a través de techo propio, le coloqué uno, si es en construcción, en sitio propio, colocas dos, y así sucesivamente de acuerdo a lo que tú necesites, bien, entonces, en mi caso yo le coloqué, ¿no?, para aprobar, obviamente, uno, postulación para adquisición de vivienda nueva, a través de techo propio, y ellos me respondieron así, claro que la respuesta no es de inmediato, no, se demoran horas, horas se demoraron, y si no me recuerdo, fue de un día para otro, entonces dice, su cita está programada para el día 7 de diciembre, miren, 7 de diciembre, estamos octubre, entonces, a las 5 y 40, le informamos que cumpliendo con las medidas de prevención, solo se permite el ingreso de una persona, y deberá acercarse 10 minutos antes de su cita, en Girón, Camaná, 199, en el cercado de Lima, identificándose con su BNI, bien, entonces, bueno, y ahí lees lo que te indica, ¿no?, que son básicamente, este, tienes que ir protegido con tu mascarilla y todo lo demás, ¿no?, entonces, esta es la forma de sacar la cita, y obviamente, este es un número seguro, ¿no?, si tú le das clic al número de WhatsApp, te dicen que es un número seguro, que corresponde a una empresa, entonces, por seguridad, de todas maneras, si tienes alguna duda, llama a ese número que aparece en la página, para que, si tienes alguna duda del número, ellos te puedan corroborar que es el correcto, bien, entonces, de esa manera, tú vas a sacar una cita, ellos te agendarán, tú irás, y ahí recién podrás iniciar la solicitud, bien, amigos, básicamente, para eso era el video, el fin era, básicamente, darte este número, y enseñarte a hacer la simulación, para que tú puedas responder las preguntas correspondientes, y puedas, este, saber si accedes o no, bien, esperando que haya sido tu utilidad, conmigo será hasta la próxima, cuídense mucho.